A la verdad que ya los ladrones no saben qué más hacer para robar. Ahora han inventado unos bolsos especiales o modificados que les permiten robar prendas de vestir y burlar los sistemas de seguridad de las tiendas. Vamos con Carolina Flores que nos explica cómo esto es posible. Con papel aluminio y plástico de cocina, así los delincuentes están convirtiendo sus bolsos en herramientas perfectas para robar. Cargada con un bolso grande que en la parte interior está envuelto con papel aluminio. Lo armábamos bien grueso, con eso los pines no sonaban. Las llamadas bolsas biónicas o de doble fondo se han convertido en el arma ideal para los ladrones. Lo que hacen es bloquear el chip de identificación que se tiene en el inventario y los códigos de barras que hacen que piten este tipo de detectores. Esta mujer asegura que utilizó el método por necesidad y aunque dice que no ha vuelto a robar, explicó cómo funciona este tipo de banda. Una persona selecciona la ropa y otra se encarga de sacarla de la tienda. En muchos casos, revenden los artículos en tiendas virtuales. Es fácil porque muchas veces ni los mismos vendedores están pendientes de cuánta ropa uno se va a medir o se lleva al vestir. El problema, según este experto, es que la mayoría de estos robos no son atrapados en el acto. Y es que es poco rastreable en tiempo real. Las personas se dan cuenta al cierre del inventario, al cierre del día laboral, cuando algo parece que no cuadra en las cuentas. Es muy difícil entonces rastrearlo en tiempo real. En los dos últimos años, según la Dirección de Mercado de Alto Colombia, se han registrado 1.700 denuncias por hurto, lo que equivalen a cerca de 300 mil dólares en pérdidas. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Florescoy, Telemundo. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del Condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.